¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Oh, no! ¡Morphle, transfórmate en un T-Rex también! ¡Morphle ha asustado! No te preocupes, Morphle. Creo que es casi la hora de que el Hermano Tiempo nos lleve de vuelta a nuestra propia época. ¡Mira! ¡Regresamos! Gracias, Hermano Tiempo. Usando los poderes de mascota mágica, fuimos al pasado y vimos montones de dinosaurios. ¡Gracias! ¿Escuchaste eso, Yorn? ¡Ya! ¡Vieron montones de dinosaurios! ¡Sí! ¿Y...? ¿Se divirtieron mucho? ¡Eso significa que nosotros podemos ir al pasado también! ¡Oh! ¡Buena idea, Stein! ¡Y en el pasado, podemos juntar dinosaurios para crear nuestro propio Dino Ejército! ¡Wow! ¡Siempre quise ser un general, Stein! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Alto ahí, bandidos! ¡Tenemos que detenerlos, Morphle! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ya no puedo verlos! ¡Morphle, Tampoco puede! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Morphle, Transformate en un perro rastreador! Mira, Jorn Son tan lindos y pequeños Serán los primeros miembros de nuestro dino ejército No creo que quieran unírsenos, Ty ¡Vamos, chicos! ¡Será genial! ¡Bandidos! ¡Oh, no! Los bandidos están en problemas ¡Marvel, transfórmate en un Galimimus para que podamos alcanzarlos! ¡Sí! Ahora, transfórmate en un T-Rex para ahuyentar a los Velociraptors ¡Bandidos! La era de los dinosaurios es muy peligrosa Vaya que sí, Stein Creo que tienes razón ¡Dinosaurio! ¡Oh, no! Un teranodonte se llevó a los bandidos ¡Marvel, transfórmate en un Terodactilo! ¡No puedo volar! ¡Ah! ¡Marvel! ¡Transfórmate en un Triceratops para que puedas sujetar su cola! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Stein! ¿Detrás de ti? ¡Oh, oh! ¡Auxilio! ¡Oh, oh, oh! ¡T-Rex! ¡Y Velociraptors! ¿No puedes transformarte en algo, Morphle? ¡Peciclo! ¡Oh, no! Tengo una idea. Morphle, transfórmate en un gran argentinosaurio. ¿Estamos a salvo aquí? ¡Genial! ¡Te amo, Morphle! Ahora solo tenemos que esperar a que el reloj de arena del hermano tiempo se quede sin arena para volver a nuestra propia época. ¡Miren! ¡Regresamos! ¡Ya! Quizás después de todo, el Dino Ejército no era un buen plan. ¡No! ¡Mira, Morphle! ¡Miren el juguete nuevo que tengo! ¿Eh? ¡Se asustaron! ¡Me encanta jugar a disfrazarnos! ¡Morphle, transfórmate en la armadura de un caballero! ¡Soy una pirata! ¡Soy una bruja! ¡Soy un dragón! ¡Esos disfraces se ven fabulosos! ¡Pero por favor no dejen tiradero cuando me vaya! ¡Acabo de limpiar la habitación! ¡Sí, papá! ¡No te preocupes! ¡Bien! ¡Diviértanse! ¡Soy un caballero andante! ¡Y protejo a toda la gente de mi reino! ¡Gentil Mila! ¡Por favor, ayúdame! ¡Hay un pirata malvado en los muelles! ¡Oh, no! ¡Claro que la ayudaré! ¡Atrapemos al pirata, Morphle! ¡Soy la pirata April! ¡Soy la mejor pirata del mundo! ¡Alto ahí, pirata! ¡Soy Mila, caballero andante! ¡Y te voy a atrapar! ¡Oh, no lo harás! ¡Oh, no! ¡Morphle, crea una espada también! ¡En guardia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Me venciste, gentil Mila! Pero tengo un barco preparado. ¡Guau! Y el barco tiene un cañón. ¡Cuidado, Morphle! ¡Vayamos tras ella! ¡Morphle, agrégale cohetes al traje de caballero! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Te atrapamos, pirata April! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un dragón! ¡Y ahora voy a prenderle fuego a tu barco! ¡Oh, Morphle! ¡Transforma tu espada en un escudo! ¡Una barbacoa voladora! ¡Pirata, atrapemos juntas al dragón! ¡Sí! ¡Le dispararé globos de agua! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿No están olvidando a alguien? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Es la bruja! ¡Soy la bruja más poderosa del mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenemos que detenerla! ¡Yo les ayudo! ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesitamos trabajar juntos! ¡Pero cómo! ¡Tengo una idea! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Mila y Morphle! ¡Les dije que acababa de limpiar la habitación! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Irá por ella! ¡La pelota está atascada en el techo! ¡Morphle, ayudemos a Troy a recuperar la pelota! ¡Piciclo! ¡No! ¡Oh, necesitamos algo con alas! Mmm... ¡Dragón! ¡Oh! ¡No puedo alcanzar la pelota! ¡No te preocupes! ¡Morphle! ¡Oh! ¡Es un dragón! ¡Oh! ¡Es Morphle! ¡Oh! ¡Morphle, no agranda a Troy! ¡Oh! ¡No te preocupes, Morphle! ¡Troy simplemente no vio que eras tú! ¡Vayamos tras él para explicarle! ¡Troy! ¡Troy! ¿Estás aquí? ¡Barky! ¿Qué sucede? ¡Es un dragón! ¡Regresa, Barky! ¿Qué sucede? ¿Un dragón? ¡No es un dragón de verdad! ¡Ningún dragón escupe fuego en mi ciudad! ¡Fuera! ¡Sí, largo! ¡Morphle no es un dragón de verdad! ¿No es así, Morphle? ¡Morphle! ¡Morphle no agranda a Nani! ¡Sí! ¡Morphle, regresa! ¡Papá, ¿has visto a Morphle? ¡Hola, Mila! ¡No lo he visto! ¡Estoy buscando a nuestra mascota mágica nueva, Ampy! ¡Ha desaparecido! ¿Buscabas esto? El poder mágico de Ampy es hacer que cualquier sonido sea más suave o... ¡Más fuerte! ¡Y ahora todos pueden oírnos en todas partes! ¡La, la, 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 la! ¡Muy bien! ¡Deténganse ahora! ¡No! ¡Tú detente ahora! ¡La, la, 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 la! ¡Es tan fuerte! ¡Vamos, John! ¡Devuelvan a Ampy! ¿Morphle no está con ella, Stein? ¡Sí! ¡Y si Morphle, nadie se intervendrá en nuestro camino! ¡Mila! 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 ¡Morphle! ¡Ayuda! ¡Murfle, ayudar, mira! ¡Murfle, ayudar! ¡Bú! Esto es divertido, Stein. Lo es. Y especialmente sin... ¡Murfle! ¡Oh, oh! No tenemos que preocuparnos. Los dragones no pueden cubrirse sus oídos. ¡Murfle, transforma protectores sobre tus oídos! ¡Oh, no! Ahora nos preocupamos. ¡Fueda lejos! ¡Murfle, usa tu fuego para detener a los bandidos! ¡Oh, fuego! Un dragón no es suficiente para atraparnos. ¡Murfle, no ser suficiente! ¡Cuidado! ¡Dragón! ¡Murfle, usa tu llama para atrapar a los bandidos! ¡Nos atraparon, Stein! ¡Sí! ¡Sí! ¡No pueden hacer tanto ruido en mi ciudad! ¡Los dos irán a prisión! ¡Mila! ¡Ampi! ¡Me alegra tanto que estén bien! Estaba equivocado sobre los dragones. No los debería haber ahuyentado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Mira, Murfle! ¡Es un arco iris! ¡Es tan brillante y colorido! ¡Vamos a echarle un vistazo, Murfle! ¡Transfórmate en un unicornio! ¡Ja, ja, ja, ja! Sigamos el arco iris y veamos a dónde nos lleva Hola, bienvenidos a nuestro mundo mágico ¿Quieren venir a jugar con nosotros? Por supuesto, eso suena muy divertido Sigámoslo, Murphle Por favor, acompáñenos para tomar el té y comer un cupcake Oh, gracias Está atardeciendo, así que debemos colocar las estrellas en el cielo ¿Ustedes dos quieren ayudarnos? ¡Claro! Eso suena muy divertido Oh, pero debemos regresar Se está haciendo tarde ¡Oh, no! El arco iris ha desaparecido Ahora, ¿cómo regresaremos a casa? Mis amigos y yo podemos ayudarlos Roja Anaranjado Amarillo Verde Azul Morado ¡Guau! Este arco iris es tan lindo Muchas gracias Adiós ¡Oh, guau! ¡Una isla móvil! Y viene hacia la ciudad ¿Vamos a explorar la Murphle? ¡Sí! ¡Transfórmate en una tortuga! Oh, se ven todos tan tristes Morphle Triste También Yo también Mira esta pequeña roca Está sola No tiene amigos ¡Está tan sola! No es su culpa, chicos Esto es una isla viva Y todos en la isla Sienten lo que la isla siente Pero ¿Por qué la isla está ahora tan triste? Porque una de sus piedras preciosas Fue robada por alguien que vive en tu ciudad ¡Oh, no! ¿Quién haría una cosa tan terrible? ¡Tierra a la vista! ¡Qué suerte, Epidata Phil! La isla nos está siguiendo a casa Es casi como si quisiera que nos llevemos el resto de las gemas Pero primero, vamos a ponernos los trajes de buceo Para que los sentimientos mágicos de la isla no puedan afectarnos Esos piratas siempre están causando problemas Ve a detenerlos Hazlo tú No, tú debes ir Morphle, transfórmate en un enorme y furioso monstruo Morphle, transformarse en un león No, Morphle Un león no es lo suficientemente grande ¡El león es grande! No, no, lo es ¡Bien! Pues tú detén a los piratas por tu cuenta Morphle, no necesitan Mila ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Me estás asustando a mí! ¡Mila! ¡Mila! ¡Oh, Morphle! ¡Ahí estás! Tenía tanto miedo de no poder encontrarte Necesitamos salir pronto de esta isla Ya no me siento asustada Ni enojada Ni triste ¡Oh, oh! ¡Mila! ¡Mila! ¿Ah? ¡Mira, Morphle! La isla es una gran tortuga ¡Veamos! No vamos a dejar que se salgan con la suya ¿Verdad, Morphle? ¡No! ¡Transfórmate en un robot! Ahora, veamos cómo les va cuando se asustan No creo que sea muy buena idea, Pirata Maurice ¡Salgamos de aquí, Pirata Phil! ¡Gracias! No creo que tengas que preocuparte más por esos piratas. Nunca los he visto tan asustados. ¡Gracias!